Había una vez una criatura que soñaba con alcanzar las estrellas. Algún día seré astronauta. Puedo enseñarte las galaxias, dijo Pegasus, el caballo con alas del cielo. Te llevaré a una aventura para explorar más allá de las estrellas. Aquí está Martes, el planeta rojo y frío. Yo escuché que enviaste un vehículo explorador aquí. Yo siempre he querido caminar en Martes. Explorador se ríe. Explorador, quiero que conozca a Draco, el dragón. Él te va a mostrar lo que él está guardando. Aquí está Jupiter, dijo Draco. Es el planeta más grande en nuestro sistema solar. Los ojos del explorador fueron capturados por Saturno. ¿No son estos anillos hermosos? Draco bajó muy rápido y aterrizó en los anillos. Estos anillos te guiarán a tu casa. Yo espero que puedas visitarnos pronto. Adiós, dijo Draco mientras el explorador desaparecía dentro del agujero negro. Un brillo capturó los ojos del explorador mientras miraba por la ventana. No te preocupes, yo regresaré.